¿Santillana Compartir es una solución que busca dar respuesta a las necesidades de las instituciones educativas del siglo XXI? ¿Santillana Compartir es un proyecto de innovación del Grupo Santillana en el contexto de la educación del siglo XXI en América Latina? El Gimnasio del Norte es uno de nuestros colegios usuarios localizados en la ciudad de Valledupar. Es un caso de éxito porque allí se cumplen todas las condiciones necesarias para que el proyecto Santillana Compartir tenga resultados exitosos. Este año iniciamos en el Gimnasio del Norte un proyecto con Santillana Compartir. Las cuatro claves para el éxito de la implementación de Santillana Compartir son Primero, apropiación. Es importante la apropiación porque la comunidad académica debe tener claro cómo involucrar a Santillana Compartir. Desde la dirección, apropiarse del proceso, vincularlo dentro del proceso educativo de la institución, fijar unas metas a mediano y largo plazo, hacia dónde vamos, e insistir, insistir, insistir y trabajar, trabajar y trabajar. También hacemos concurso de los estudiantes que mejor usen la plataforma. Los estudiantes que con más frecuencia lleven el trabajo a sus casas y que sea la forma de utilizar. Segundo, lineamientos claves para el uso de plataformas. Este año iniciamos nosotros una etapa especial. El Gimnasio del Norte ha sido siempre líder a la vanguardia de todos los procesos de Valledupar. En este proceso desarrollamos un trabajo como socios con la institución educativa. La institución educativa vista desde el rector, la misma cabeza que permite administrar y bajar toda esta información. Yo soy la administradora total del sistema, pero yo cuento con una ayuda grande y son las personas que me acompañan en este proceso. Mis funciones son el velar por el mantenimiento de los equipos, de la infraestructura tecnológica y de las capacitaciones sobre el uso de la tecnología. Posteriormente, durante todo el primer semestre, mi labor esencial, además de ser la parte de la directiva, era solucionarle todos los inconvenientes, las minucias, que a veces eran bobadas tecnológicas que no se conocían, pero estar disponible para que eso ocurriera, para que no hubiera excusa para no usar el proceso de Santillana, para que no hubiera excusa para que entendieran que era un proceso que no tenía reversa, que íbamos hacia adelante y eso había que hacerlo. Tercero, autonomía. Hacemos reuniones constantes, solucionamos inmediatamente las situaciones que se le presentan en las dificultades que se dan, hemos hecho seguimiento inclusive poniéndole nota a los estudiantes que demuestren el uso correcto de la plataforma y los verificamos constantemente. Otra restricción que hemos establecido aquí es que como tenemos una tablet por curso, cada tablet tiene el contenido específico del curso y tiene la restricción que solamente es utilizable en ese curso. Y cuarto, competencias TIC. Infraestructura tecnológica, el concepto de la formación, el concepto de lo que es la gestión y el desarrollo de plataformas, son plataformas, pero de manera integrada. Ya llevamos más de medio año y ha funcionado, ha funcionado la plataforma, ha funcionado los equipos tecnológicos, las tablets, han funcionado. Tengo opiniones de alumnos, de profesores, que al utilizar la plataforma han cambiado sus paradigmas, han cambiado sus formas de concebir la transmisión del conocimiento. Desde que comenzamos a implementar la plataforma de Santillana Compartir, ha sido muy satisfactorio el trabajo y el cambio que hemos tenido en las aulas de clase, ya que las actividades han sido más llamativas, las clases son interactivas. Santillana Compartir ha firmado una alianza con UNESCO, la cual permite desarrollar unas competencias básicas en TIC a nuestros maestros Compartir. Capacitamos toda la parte de infraestructura y tecnología, que iba a ser la implementación de las aulas digitales, cómo se utilizarían, qué programas se utilizarían, configuración para las necesidades básicas de cada una de las aulas y a partir de ahí todo el acompañamiento que se ha venido trabajando estos seis meses. Los docentes son realmente los actores principales en este proceso de integración de la tecnología. Su rol como maestro no se pierde al incluir tecnología, se mantiene, solo estamos buscando dar herramientas adicionales que permitan esa motivación que se busca a los estudiantes. Desde el salón de clase trabajo con los enlaces web. Encuentro en el área de matemáticas videos en los que aparecen explicaciones de otros maestros que son bastante claras, que únicamente con esa explicación y un refuerzo que yo haga ya puedo trabajar la temática. Que me ha dado la opción de implementar diversas estrategias con el fin de dinamizar los procesos llevados a cabo en el aula de clase. Me ayuda también con la programación, los estudiantes encuentran ahí la planeación de sus clases, las actividades programadas por periodo. También tenemos los recursos imprimibles que a través de ellos podemos profundizar y reforzar lo estudiado. Ha sido muy positivo porque nosotros tenemos más tiempo para disfrutar con nuestra familia. Con los profesores hemos capacitado, hemos implementado algunos protocolos en cuanto a seguridad, en cuanto al correcto uso de las cosas, pero siempre estamos en acompañamiento constante al cuerpo de educadores. Pues vamos a trabajar particularmente en lo que es la tarea entregable. Tratamos de acompañar los procesos que hemos estado desarrollando en esas sesiones y jornadas de trabajos para ver cómo los profesores desarrollan esas competencias con los temas ya y las disciplinas particulares en cada área. El acompañamiento de Santillana realmente ha sido permanente. El hecho de que esté presente la coach nos ha permitido a nosotros aclarar muchas dudas en el proceso o muchas dudas que se nos han presentado en el camino. Los estudiantes como tal también son parte de este proceso y de este ecosistema que buscamos desarrollar. Son el motor y la razón de ser de que existan este tipo de soluciones ahora en los colegios. Mi experiencia en Santillana ha sido muy chévere y diferente ya que el colegio nunca había experimentado esto y es algo nuevo para nosotros donde todos los días sabemos y tenemos programado lo que tenemos para el día siguiente. Mis clases son más divertidas porque ahora puedo ver videos, películas, desarrollar actividades en los libros medias de Santillana, compartir. Y obviamente los padres de familia. Es como una herramienta o es una herramienta para poder realizar todo el trabajo académico que tiene nuestro hijo. Es un uso diario en el cual estamos atentos los padres y nuestros hijos de todo el proceso. ¿Qué actividades tienen? ¿Qué tareas tienen? ¿Qué trabajos tienen? Es muy buena y pues me ayuda a que el tiempo que ellos están dentro del computador, que es a través de las redes sociales, a través de los juegos, pues esta herramienta me les quita el tiempo para esas otras actividades, pero me le coloca o me le adiciona tiempo para las actividades académicas. Hace 15 días tuvimos que ausentarnos a los Estados Unidos por un intercambio cultural y vi qué importancia tenía Santillana para mi hijo y para mí, porque estuvimos atentos en todo el proceso durante la semana y media que duramos por fuera de todo lo que acontecía y pudimos resolver muchas tareas. Realmente el resultado de los estudiantes, de docentes y de directivas ha sido muy satisfactorio durante el proceso de implementación del sistema de Santillana Compartir. Hemos iniciado una nueva etapa del proceso que es la etapa del desarrollo, donde ponemos en práctica todas estas estrategias y todas estas competencias en TIC en el aula de clase. Santillana Compartir inicia en el año 2013 su implementación en Colombia y a estas alturas, año y medio después de su inicio de funcionamiento, tenemos 175 colegios, aproximadamente 60.000 alumnos, prácticamente en todo el territorio nacional. Santillana Compartir, contigo hasta alcanzar tus sueños.